Ya hay comentarios en la prensa mundial de lo que puede pasar con Trump, porque es un defraudador fiscal que ahora pierde toda clase de fueros. Pero también, ¿qué va a pasar con Melania, la esposa, y con ese matrimonio que pues todo mundo le pone a Segúnez? Y nosotros se los vamos a poner aquí también. Melania. ¿Qué cosa estará pensando Melania, desconsolada, tras la propuesta frustrada de continuar gobernando a quien se va desinflando después del golpe certero? ¿Será por amor sincero? ¿Será que es un buen amante? ¿Será que solo lo aguante por su maldito dinero? ¿Será que es un buen amante?